¿Hasta qué punto es bueno aplicar disciplina con los hijos adolescentes? ¿Qué tal hermosas? Bienvenidas a Cuarentonas y Felices. Yo soy Norma Escandón y en esta ocasión les quiero compartir mi opinión y mi experiencia en cuanto a educar hijos adolescentes. Tengo hijos varones en plena adolescencia y seguido escucho de ellos la frase Mamá, ya no somos unos niños, eres muy exagerada, te pasas de la raya cuidándonos y en especial cuando tocamos el tema de las reglas que se deben seguir en casa. Soy una mamá mexicana viviendo en los Estados Unidos. Yo crecí en México y la verdad que no ha sido nada fácil para mí porque implica ir contracorriente en una sociedad en la que libertad se confunde con libertinaje y la intención de educar a nuestros hijos con las costumbres y valores de nuestra cultura latina con las que yo fui educada convierte a una mamá exigente en una loca exagerada. Las madres latinas somos muy pasionales, protectoras por naturaleza y sí, es verdad que vemos a los hijos como una extensión de nosotras mismas, aunque estemos conscientes de que son prestados y que no nos pertenecen. Desafortunadamente en la actualidad es muy común ver cómo el respeto hacia los padres y los mayores se ha ido perdiendo por parte de los chicos adolescentes, haciéndonos pensar si debemos realmente ser amigos de nuestros hijos en vez de las figuras que implementan las reglas y disciplinas en casa. Y más cuando ellos utilizan sus mecanismos de defensa con estrategias de persuasión que cumplen su cometido a hacernos dudar si nos estamos pasando de la raya. A mí me pasa muy seguido que después de intentar aplicar disciplina con mis hijos ellos me echan su choro mareador, como decimos en México, y de repente hasta mal se siente uno de ¡ay, pobrecitos! ¿A poco no? Yo sé que la frase algún día comprenderás es muy coloquial, pero a la vez es muy cierta. Y aunque quisiéramos que ellos evitaran los errores que nosotros cometimos, creo que es importante dejarlos que se den sus propios tropezones, que al final de cuentas los van a preparar para la vida futura. La pregunta sería, ¿queremos ninis? O líderes, hacedores y emprendedores que sepan cómo salir adelante por sí mismos. Es por eso que en cuanto a disciplina se refiere, considero muy importante motivar antes que forzar, porque la exigencia aderezada o disfrazada de motivación puede convertirse en un reto muy interesante para los chicos. Es muy importante inculcarles la cultura del trabajo, de la responsabilidad, de la puntualidad, que se ha ido perdiendo mucho en los jóvenes de hoy en día. Pero también a la vez hablarles de que pueden tener sueños e ilusiones y de que es importante encontrar aquello que les apasione. La relación con el dinero es muy importante y yo no le veo nada de malo empezar desde la niñez a establecer un sistema de tareas con recompensas monetarias. Yo lo hice con mis hijos desde que eran pequeñitos, les ponía una serie de tareas en la semana y al final quienes cumplían con esas tareas, pues le daba un premio en dinero. Es muy diferente la reacción de cuando les hacemos un regalo a cuando les damos el dinero con la opción de que ellos se lo puedan comprar. Seguramente van a buscar opciones más económicas. Considero que la motivación y la disciplina son dos elementos imprescindibles que debemos aplicar diariamente en la educación de nuestros hijos. Yo sé y confío que algún día pasaremos de ser la mamá loca, a la mamá que siempre estuvo al pie del cañón y que sí, fue estricta, pero que creía en sus hijos y que los motivó a ser mejores. Ánimo, hermosas, que ser mamás es una gran responsabilidad, pero también una bendición. Y en nuestras manos está el forjar a los líderes del futuro. Espero les haya gustado este video con mi opinión y las invito a suscribirse a Cuarentonas y Felices en YouTube para recibir nuevos videos cada semana, así como también a seguirnos en Facebook, en Twitter e Instagram. Que tengan excelente día, hermosas. Les mando un beso enorme. ¡Gracias!